Patrimonio cultural Es una obligación proteger nuestro patrimonio cultural. El ordenamiento jurídico nacional tiene todo un sistema que gira alrededor de la protección de las riquezas culturales de nuestro país. Se trata de un robusto bloque de normas y tiene como objetivo proteger y defender todas las manifestaciones y expresiones que nos identifican como colombianos. La expedición de estas directrices obedece a la necesidad de hacer un llamado a los alcaldes y gobernadores de Colombia para que tomen medidas con el fin de evitar que se generen daños contra los bienes culturales, como los causados durante las recientes jornadas de protestas en el país. ¿Cómo protege el Estado el patrimonio cultural de Colombia? El compromiso de la Constitución con la protección, fomento y divulgación de la cultura se manifiesta en las siguientes disposiciones. Artículo 8 Establece el deber del Estado y de los particulares de proteger riquezas culturales y naturales de la nación. Artículo 95 Impone a los particulares un deber similar al previsto por el artículo 8. Artículo 70 Sanciona el deber estatal de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades. Artículo 313 Confía a los consejos municipales la facultad de dictar las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. Artículo 333 Autoriza a la ley para limitar la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. Artículo 72 Dispone de manera muy especial que el patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado y agrega que el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional pertenecen a la nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. ¿Cómo se fundamenta constitucionalmente la cultura en Colombia? La cultura encuentra fundamento constitucional en los siguientes artículos. Artículo 2 Señala como fin esencial del Estado facilitar la participación de todos en la vida cultural de la nación. Artículos 7 y 8 Imponen al Estado el deber de proteger la diversidad y las riquezas culturales del Estado. Artículo 4 Define la cultura como un derecho fundamental de los niños. Artículo 67 Reconoce la educación como un derecho que busca afianzar los valores culturales de la nación. Artículo 95 Señala como uno de los deberes del ciudadano la protección de los recursos culturales y naturales. ¿Cuáles son los bienes culturales protegidos? Todo lo que nos identifica como colombianos, es decir, toda manifestación cultural. Todos los bienes materiales y las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como Las lenguas y dialectos, la tradición y los hábitos, los bienes materiales de naturaleza, mueble e inmueble a los que se les atribuye especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico, en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, musical, audiovisual, documental, literario, bibliográfico, entre otros. Los bienes que han sido declarados monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica o arquitectónica, conjuntos históricos, entre otras denominaciones. ¿Cuáles son los deberes especiales que tienen los particulares sobre el patrimonio cultural? Los particulares, propietarios y tenedores de bienes de interés cultural deben Registrarlos ante las autoridades competentes Mantener los bienes en buen estado y evitar su deterioro, ruptura o destrucción Contar con las autorizaciones para efectuar cualquier tipo de intervención Contar con las autorizaciones para su exportación Dar aviso inmediato al Instituto Colombiano de Antropología e Historia o a la autoridad civil o policía más cercana cuando encuentren bienes correspondientes del patrimonio arqueológico Respetar los derechos de la nación sobre los monumentos históricos Objetos y cosas de interés arqueológico o paleontológico que puedan hallarse en la superficie o debajo del suelo ¿Cuáles son los medios de control que protegen el patrimonio cultural de la nación? Con la acción popular, se pretende evitar el daño contingente Hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los bienes de interés cultural El Estado tiene el deber de solicitar la reparación del daño cuando su patrimonio resulte afectado por un particular u otra entidad pública a través del medio de control de reparación directa Todos tenemos el deber de proteger nuestro patrimonio cultural Bueno, muy buenos días a todos Bueno, les doy la bienvenida a esta charla sobre funciones y retos del Comité de Conciliación y de verdad, esto es muy muy importante no solamente para las entidades públicas del orden nacional veo que se conectaron de la gobernación de Bolívar de la ciudad de Barranquilla del municipio de Antioquia entonces es muy 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 importante que realmente sepamos de cara a la ley y no solamente a la ley sino a la defensa jurídica cuáles son esos retos que debe cumplir el Comité de Conciliación Antes que nada me presento mi nombre es John Camargo soy experto en la dirección de políticas y estrategias y soy la persona que los va a estar acompañando en la presente sesión y pues ya tenemos un público bastante importante tenemos cerca de 400 personas conectadas entonces les voy a decir cómo va a ser un poco la dinámica yo voy a ir haciendo esta charla por partes y les voy a digamos voy a cada vez que termine un bloque les voy a dar la palabra a ustedes con el fin de que me manifiesten sus preguntas acerca de las funciones o lo que tienen que hacer como Comité de Conciliación de las entidades que ustedes representan y obviamente trataré de respondérselas de manera inmediata entonces acá yo creo que también es muy importante antes de comenzar esta charla pues decir que tenemos un nuevo reto y un nuevo reto de cara a la ley 2220 del 2022 se expide en junio 30 del presente año y obviamente nos enmarca el estatuto el nuevo estatuto de conciliación pero para obviamente acotar esta charla hoy solamente nos vamos a referir a las funciones del Comité de Conciliación luego haremos una charla adicional sobre realmente cuáles son los cambios que presenta el estatuto en materia de conciliación potenciosa administrativa pero digamos que eso será objeto de otra charla hoy nos vamos a enfocar en Comité de Conciliación entonces vamos a empezar yo quisiera saber pueden ver mi presentación es importante que me vean a mí y también la presentación para que no se pierdan alguien que me diga todavía no la vemos no la ven perfecto muchísimas gracias entonces ahora sí pueden ver mi presentación ahora sí perfecto entonces un segundo voy a hacer un encuadre acá del chat y de los participantes con el fin de no perderme ni las preguntas que ustedes van a formular listo listo yo ya creo quedo acá bueno vamos a partir de que es el Comité de Conciliación y el Comité de Conciliación pues obviamente está definido desde el decreto 17-16 del 2009 la recopilación que también hace normativa la ley 22-20 del 2022 pues obviamente no se inscribe cuáles son esos retos importantes porque muchas veces doctores nos quedamos en que el Comité de Conciliación únicamente es una instancia para decidir si yo concilio o no pero miren un poco desde la misma definición de carácter legal comienza a visorarse cuál es ese reto que debe cumplir el Comité de Conciliación y entonces recordemos o quienes tengan la ley a la mano va a decir el Comité de Conciliación es una instancia administrativa que actúa como sede de estudio y análisis de qué de políticas de prevención y de defensa jurídica entonces claro eso nos sitúa y nos dice cómo es esto el Comité de Conciliación no es únicamente para conciliar y la respuesta es no ¿sí? cuando vamos a ver la definición legal y más o menos perdón y más adelante vamos a desmenuzar esas funciones del Comité de Conciliación nos vamos a dar cuenta de dos cosas ¿sí? la primera lo repito es que el Comité de Conciliación es esa instancia que formula define ¿sí? e implementa políticas de prevención del daño antijurídico y obviamente establece políticas en materia de defensa judicial esto nos lleva a este gráfico que les presento actualmente para quien no lo conoce este fue este es el ciclo de defensa de jurídica del Estado tanto aplica para entidades del orden nacional como aplica para entidades del orden territorial y esto es todo lo que debe hacer ¿sí? una entidad en materia de defensa jurídica del Estado no es únicamente defendernos en el espacio judicial no es únicamente conciliar frente a la gente del Ministerio Público no eso supone que tengamos una visión y voy a utilizar esa palabra que puede ser un poco rara holística respecto a la comprensión de lo que debe hacer el comité de conciliación y en general la entidad porque aquí supongo que municipios de cuarta, quinta y sexta generación que me van a decir pero yo no tengo comité de conciliación ¿yo qué debo hacer? pero pues hay una normita que dice ojo usted puede que no esté obligado a tener esa instancia administrativa por vía de ley pero si no la tiene la obligación la ha de cumplir un representante legal entonces realmente esto nos pone en la situación a que las entidades que tienen comité de conciliación y las que no la tienen todos debemos cumplir eso este propósito y cuál es ese propósito gestionar adecuadamente el ciclo de defensa jurídica del estado el ciclo de defensa jurídica del estado como lo pueden ver en la gráfica esa bolita ¿sí? pues obviamente es un concepto que realmente definió y apropió la agencia de defensa jurídica del estado desde hace muchos años con el fin de lograr entrever cuál es ese reto de cada entidad en materia de defensa jurídica antes de que se produzca un hecho una acción una omisión que produzca un daño antijurídico ¿por qué digo que antes? porque obviamente yo defino políticas de prevención ¿para qué? para que no ocurra ese hecho ese acto o esa omisión que genera un daño antijurídico y miren que este este gráfico ojalá lo puedan ver muy bien define cada uno de los componentes de este ciclo y vamos a decir que este ciclo lo conforma la prevención del daño antijurídico si ocurrió un hecho una acción o omisión o un posible hecho una acción o omisión pues obviamente ahí se va a anervar la primera etapa que es la etapa prejudicial y es todo lo que vamos a hacer de cara a cuando la persona me solicita o hace esa solicitud de conciliación extrajudicial y cuáles son los retos que supone para la entidad y bueno si yo no logro la conciliación ¿qué voy a hacer? pues ya pasamos a la siguiente etapa que es la etapa judicial y si no nos va muy bien en la etapa judicial y obviamente tenemos una condena en contra de nuestra entidad pues se va a enervar otra etapa que es la etapa del cumplimiento de sentencias ¿sí? y ahí no termina el tema porque una vez yo cumplo una sentencia y si tengo una sentencia de carácter indemnizatorio pues para la entidad nace otra obligación y es ver cómo voy a recuperar ese dinero y ahí nacen las funciones referentes a la acción de repetición cuando obviamente se dan los presupuestos legales para que se inicie pero esto no va solamente ligado a eso vamos a ver en esta gráfica yo les voy a señalar porque tengo los computadores en la gráfica hay un centro que es muy importante que está anclado con la gestión del conocimiento ¿qué es la gestión del conocimiento? es yo cómo gestiono esa lección aprendida cómo la transmito de manera futura para que yo no vuelva a incurrir en los mismos errores y para la gestión del conocimiento que puede ser de manera preventiva puede ser de manera reactiva puede ser un proceso también de mejora continua pues obviamente la agencia ofrece diferentes herramientas ¿sí? que va desde la organización de la data a través del sistema de información la participación de ustedes que es tan importante aquí en la comunidad jurídica del conocimiento mire que hoy gracias a los medios tecnológicos podemos llegar a esta charla aquí en bueno ya hemos creo que hemos para 600 personas vinculadas en esta charla ¿sí? y la idea es que este conocimiento se transmita este conocimiento se replique que ustedes hagan uso adecuado a las plataformas que le brinda la comunidad jurídica el conocimiento y obviamente pues obviamente esto se vea fructificado en que ustedes tengan una óptima gestión de la defensa judicial entonces realmente mi primer llamado es a que nos quitemos el paradigma uno de que el comité de conciliación solamente está para conciliar y dos que la defensa jurídica únicamente es la gestión que yo haga frente al estrado judicial con este ciclo de defensa jurídica lo que les quiero mostrar es que la gestión es completa de nada me sirve que yo me defienda bien si voy a tener voy a tener demandas por el mismo tema de carácter recurrente de nada me sirve que yo me defienda bien cuando pago una sentencia o una conciliación a los dos años a los tres años y no tengo una óptima gestión en el manejo del pago de los créditos judiciales a cargo de la nación o de las entidades territoriales entonces es un llamado muy importante que quiero hacerles en este momento y que miremos la función del comité de conciliación así desde esa óptica completa del ciclo de defensa jurídica cuando hablamos de defensa jurídica al estado pues obviamente queremos solucionar unas por unas unos problemas de carácter estructural unos problemas de carácter yo diría que endémico de la administración pública que están asociados al litigio obviamente están asociados al conflicto ¿sí? a la controversia y esta este problema solucionar lo podemos ver desde tres dimensiones ¿sí? ¿qué es lo que yo quiero contrarrestar? obviamente que aumenten las demandas lo segundo que yo quiero contrarrestar es que aumenten las pretensiones en contra de la entidad y obviamente por consiguiente quiero contrarrestar o buscar que se disminuyan las condenas en contra de la entidad esto realmente debe ser ni sin último ese es el impacto que yo debo tener en materia de defensa judicial ¿sí? porque de nada no sirve que yo tenga una excelente política que yo tenga una excelente política de prevención no que yo tenga una política de prevención si yo no estoy logrando detener las demandas disminuir el valor de las pretensiones y en tercer lugar disminuir el valor de las condenas de nada me sirve si yo no cumplo esos fines significa que mi política de prevención está mal que no está bien abordada que no tiene la metodología adecuada o que yo realmente no esté mitigando el problema que debo mitigar al interior de la entidad y perdonen la redundancia en materia de conciliación pues hemos evidenciado desde la agencia pues digamos que tenemos como un árbol de problemas que lo pueden ver acá en la diapositiva pues que van desde que no hay incentivos financieros para que la solución amistosa prospere las entidades realmente no están teniendo unas directrices de conciliación de manera eficiente que permitan abordar la problemática de cada entidad también vemos o se ha evidenciado que tampoco tenemos digamos esa formación adecuada por parte de los profesionales en materia de negociación que permita obviamente que estos mecanismos alternos de solución de conflictos en particular la conciliación pues realmente cumpla un propósito y tenga la finalidad que se persigue las entidades tampoco están promoviendo la conciliación nos tenemos que quitar ese paradigma de dejar el problema del juez si yo puedo definir de antemano o promover de antemano el mecanismo alterno de solución de conflictos pues yo me voy a ahorrar costos transaccionales del litigio no va a tener que contratar el abogado para que me defienda un proceso tres, cuatro, cinco años no voy a voy a evitar que hayan intereses corrientes sobre la pretensión pero adicionalmente que no vaya a incurrir en mora por falta de dinero entonces realmente cuando uno ve esta perspectiva pues uno realmente se debe situar que es lo que estoy cuidando en últimas el patrimonio público que es el patrimonio de todos los ciudadanos ¿sí? entonces si no si los miembros del comité de conciliación que es esa instancia administrativa no interiorizan y se y se concientizan de la importancia que tiene su rol dentro de la defensa jurídica pues realmente no nos va a servir tener mil comités de conciliación digo mil porque obviamente son trescientas entidades del orden nacional son más de mil municipios hay entidades muchísimas entidades descentralizadas hay entidades que están obligadas a tenernos muchas entidades lo tienen de manera facultativa pero de nada nos sirve tener la instancia judicial si no logramos el propósito que realmente pues debemos buscar con esto entonces yo estoy aquí un poquitico pendiente como el chat es que a veces tengo que estar pendiente del video tengo que estar pendiente la presentación entonces la idea es que lo sigamos mirando ahora debemos quitarnos como bien lo decía anteriormente esa idea de que la función del comité de conciliación solamente se circunscribe a la promoción y definición del mecanismo alterno de solución de conflictos para evitar o quitar el litigio del paso ¿sí? porque realmente el comité de conciliación pues antes cumplía once funciones hoy en día son trece catorce funciones a la luz de la ley veintidós veinte de dos mil veintidós que las vamos a abordar y obviamente no las vamos a abordar porque pues esta charla no se trata de recitarles la función número uno es esta la función número dos es esta la función número tres es esta no se trata de abordarla desde una óptica que ustedes logren entender cuál es su reto cuál es su función o qué es lo que usted debe hacer para que ese número al uno del artículo veinte de la ley veintidós veinte ¿sí? se logre llevar a cabo de manera efectiva y obviamente logre cumplir un propósito y así es la manera como hoy se lo queremos presentar entonces vamos a ver ahora sí a entrar en materia cuáles son esas cómo se conforma con función y cuál es el reto que tiene el comité de conciliación de cara a sus funciones y pues lo vamos a ver en varias ópticas yo diría que la primera óptica tiene que ver de es una óptica más de carácter administrativo es una óptica más de gestión ¿sí? y la primera función que debe hacer la entidad es conformar de manera adecuada e integrar de manera adecuada el comité de conciliación dentro de su entidad el artículo 115 del estatuto indica que el deber de quién de las entidades públicas de orden nacional departamental distrital de los municipios capital de departamento y de los centros descentralizados de los mismos niveles es obligación conformar e integrar el comité de conciliación o sea aquí no hay vuelta de hoja esas entidades sí o sí lo deben integrar y obviamente lo deben integrar a la luz ¿de qué? de lo establecido en la ley 2220 del 2022 para las demás entidades que son municipios de tercera cuarta y sexta generación obviamente la facultad es facultativo es potestativo que integren ese comité pero de llegar a hacerlo es decir de que integren el comité de que tomen la decisión administrativa la decisión institucional de conformar el comité de conciliación deben estar sujetos o están sujetos a todas y cada una de las estipulaciones consagradas en la normatividad para efectos yo no puedo decir y eso lo he visto muchas veces sobre todo en la dirección de asesoría legal cuando nos llegan esas consultas y nos dicen yo no tengo la obligatoriedad de conformar el comité de conciliación razón por la cual no sé si o no dos veces al mes no señor usted puede que lo haya conformado de manera potestativa pero es su obligación sesionar por lo menos dos veces al mes ah yo soy comité de conciliación de manera facultativa yo voy a integrar el comité de conciliación únicamente con tres personas ojo esa disposición está únicamente consagrada para los municipios de sexta categoría entonces realmente hay que ver todo el acápice normativo porque obviamente el tener comité de conciliación de manera facultativa no nos está indicando que no debamos cumplir todas y cada una funciones consagradas en la ley para dicho efecto entonces esto es muy muy importante tenerlo en cuenta eso es lo primero que tenemos que hacer obviamente conformar el comité de conciliación de forma adecuada ahora ¿cómo lo hago? lo primero que tengo que hacer es formalizar el comité de conciliación y para eso debo recurrir al procedimiento de producción normativa interna con el fin de que el municipio la entidad pública de la orden nacional cuando hablo de municipio pues me imagino que lo deben hacer muchos lo hacen a través de decreto las entidades públicas de la orden nacional lo hacen a través de resolución y tienen que tener el acto administrativo completamente definido donde digan este es mi comité de conciliación así está integrado estas son sus funciones este va a ser el secretario técnico ¿cómo voy a tomar las decisiones? y todos esos apartes deben quedar consagrados en su resolución en su decreto que obviamente conforma e integra el comité de conciliación muchas entidades digamos y sobre todo los municipios pequeños y demás dicen yo no sé cómo conformar un comité de conciliación no se les olvide y bueno les recuerdo y para los que no saben ¿sí? la agencia tenemos una dirección una dirección de asesoría legal ¿sí? que si ustedes requieren ayuda asesoría un acto administrativo con el fin de que le demos luces de cómo integrar ese comité de conciliación a través de esta dirección lo podemos lograr es decir ustedes siempre van a contar con el apoyo de la agencia para todo lo que tiene que ver con la conformación la integración y funcionamiento del comité de conciliación más adelante yo creo que ya para terminar la charla les daré el correo a donde pueden dirigir toda la consulta que ustedes tengan en esta materia pero también es muy relevante que no nos quedemos únicamente con expedir uy aquí tengo una pregunta vamos a ver un segundito alguien me levantó la mano le vamos a dar la palabra a uy no le logro ver un segundito a la doctora Francia Elena me pueden ayudar desde la agencia doctora Francia cuéntenme buenos días doctora ¿de dónde? ¿de qué entidad representa? el municipio de Zarzal soy la directora jurídica del municipio de Zarzal y soy la secretaria técnica del comité de conciliación ok doctora le hago una pregunta doctor lo que pasa es que el municipio es de quinta categoría y en muchas ocasiones no 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 se presenta tema para hacer los dos comités que se deben hacer reglamentarios en el mes ok yo ahí yo ahí he tenido una duda pues muchas veces solamente hago uno porque la verdad no se presenta tema para hacer los dos pero también por ejemplo que hice ahorita en julio que pues hablando con los asesores jurídicos que tengo a cargo me dijeron pues no lo no dejes el vacío y hagamos el acta nos reunimos y decimos que no había temas ¿cuál es la consideración o cómo debería manejarlo en ese momento? bueno usted listo la doctora se me está adelantando a un tema que yo voy a explicar pero ya le voy a dar la respuesta no sé si el doctor Guillermo Velasco tiene el doctor Guillermo me da su pregunta y responde una a las dos doctor Guillermo Velasco le podemos prender el computador el micrófono del doctor Guillermo por favor doctor Guillermo lo escucho lo escuchamos el doctor Guillermo tiene el micrófono apagado el doctor Guillermo lo puede prender o desde la agencia le podemos dar la palabra al doctor Guillermo por favor doctor Guillermo doctor Guillermo lo escucho no lamentablemente la red está está muy está muy lento no lo logro escuchar bien creo que nadie lo logra escuchar en este momento si quiere me deja su pregunta en el chat y la doctora Rosa Inés Santa bienvenida doctora que milagro verla y volverla a tener en estas charlas cuénteme doctora Rosa Inés para ver una vez cómo contestar las preguntas en bloque doctora Rosa muchísimas gracias ¿me escuchan? sí señora ya la escucho muchísimas gracias doctor Jairo no yo he estado más o menos juiciosita no sé no tengo esta duda con respeto a ver nosotros teníamos comité de conciliación hicimos un nuevo decreto quince días antes de doctora le puede decir a todos los asistentes de qué municipio se está comunicando ah bueno qué pena sí de la secretaría jurídica del municipio de Bello Antioquia perfecto doctora es para que todos entendamos para donde va la pregunta y cuál va a ser la respuesta claro gracias doctor bueno nosotros hicimos una modificación una actualización fue el término utilizado al comité de conciliación ocho días quince días antes de la ley veinte veintidós pues de hecho el decreto nuestro es del 10 de junio viene mi pregunta en el comité bueno está conformado por los cinco integrantes normal entonces se tiene el alcalde o su delegado y los secretarios que lo conforman cuatro secretarios más más el delegado la pregunta es la delegación si esas delegaciones se tienen que hacer sobre todo la del alcalde que porque él no es abogado entonces él delega en el secretario general que tiene que si es de un abogado si esa delegación se debe hacer mediante un acto administrativo o que o con lo que este en el decreto basta y lo otro es si los secretarios porque ellos se tienen en el reglamento nuestro que el secretario por decir algo de hacienda y su o su delegado pero también decimos al interior que esa delegación no puede ser permanente sino excepcional entonces se nos han creado como el conflicto porque hay las dos interpretaciones y en la conformación dice secretario de hacienda o su delegado da la como la autoridad para que el diario haya delegado pero al interior se dice que esa delegación es excepcional entonces ha sido un conflicto con los secretarios porque la verdad y no sé si le pasa a todos los comités hay secretarios que como no son abogados ellos no quieren estar en el comité doctor Jairo a eso va encaminada mi pregunta muchísimas gracias perfecto voy a responder la pregunta ustedes se me están adelantando lo que yo voy a decir yo voy a abarcar todos esos temas pero realmente no quiero dejar pasar por alto porque son dos temas muy importantes igual los voy a recoger más adelante frente a la pregunta de la doctora Francia Elena me dice y esto no no crea doctora Francia eso son inquietudes suyas y de entidades públicas de orden nacional que preguntan yo no tengo que no tengo no tengo no tengo tema para tratar sí para sesionar dos veces al mes sí y yo les digo no se les olvide que su única función no es estudiar las solicitudes de conciliación ustedes tienen más función que cumplir ejemplo formular y diseñar políticas de prevención del daño antijurídico emitir directrices institucionales de conciliación hacer análisis de las demandas condenas y buscar obviamente cuáles son esos mecanismos de mejoras que voy a tener de cara a mi estrategia de defensa jurídica establecer la política de defensa de la entidad entre otros aspectos que voy a mencionar entonces cuando a mí la entidad me dice es que yo no tengo que de qué hablar o no tengo que deliberar o no tengo que decidir yo les digo antes les decía remítasen al decreto 1716 del 2009 hoy les digo remítasen a la ley 2220 del 2022 ¿sí? que tienen 14 funciones y ahí tienen suficiente tema para debatir para pensar para analizar y para definir en materia de lo que le corresponde hacer el comité de conciliación por eso es tan importante por donde yo comencé la charla que yo les dije no se queden aquí pensando en su imaginario que el comité de conciliación únicamente está para conciliar porque el comité de conciliación tiene unos retos y unos retos que tienen que ver con toda la gestión efectiva del ciclo de defensa jurídica del estado entonces si a mí me dicen es que yo no tengo que definir comité de conciliación pues yo la verdad digo revísense porque creo que el reto es muy importante el reto es muy importante a mí hay una entidad que también me lo dijo no sé que sea como como digamos el supuesto de la doctora Francia Elena ¿sí? es que yo no tengo ninguna demanda pero ojo su política de prevención también debe estar basada en riesgos es decir siempre tenemos cosas que deliberar siempre tenemos cosas que repensarnos al interior de la entidad y siempre hay cosas para definir ¿sí? ahora ustedes me van a decir es que a mí me parece que reunirme presencialmente dos veces al mes pues es más complejo digo pues utilizo los medios virtuales hagan una sesión virtual no se demoren pero es decir mire que en el caso de la doctora Francia Elena que dice mi municipio es de quinta de categoría ¿sí? somos pocos los integrantes del comité y no tenemos tema ¿sí? prefiero decir que nos reunimos como bien se lo dijo su asesor jurídico y decir que no hay temas pero yo mañana pensemos yo soy un ente de control y digo ¿cómo así que no tienen temas? y su política de prevención muéstremela muéstreme su directriz institucional de conciliación muéstreme qué ha hecho para determinar su política general de defensa de la entidad definió criterios de los abogados que va a contratar o sea realmente hay mucho por hacer ¿sí? entonces creo que si nos quedamos que si yo tengo casos o no tengo casos pues claramente pues para qué me reúno pero una cosa muy importante no se les olvide usted doctora Francia Elena y los demás municipios de cuarta quinta y sexta categoría ¿sí? que me digan yo no tengo que debatir digo primero pues miren qué demandas tienen por qué los están condenando cuáles son los mecanismos de prevención pero nunca se les olvide que ustedes al haber conformado el comité de conciliación tiene toda la obligación legal que trae ese artículo 120 de la ley 22 de la ley 22 20 del 2022 y hago referencia a este estatuto que si bien no ha entrado hoy porque obviamente entrará en vigencia seis meses después de la fecha de su promulgación o sea tienen trabajo trabajo para hacer así sea a la luz del decreto 1716 del 2009 o a la luz de la ley 20 entonces digamos que ustedes no se pueden escudar en que yo lo hice de manera facultativa yo no tengo nada que hacer o sea no si hay muchas cosas que hacer y ahorita vamos a seguir abordando a lo largo de esta charla respecto a la pregunta a la doctora Rosa Inés Santa pues realmente doctora yo creo que puedo responderle de una manera muy sencilla y es que la única persona que puede delegar su participación en el comité de conciliación es el representante legal de la entidad nadie más si nadie más lo puede delegar entonces realmente que me digan es que hay una delegación no el único que puede delegar es él aquí me parece que es muy riesgoso que yo en el acto de conformación del comité determine a quién le delego pues porque puede que mañana no sea esa persona o puede que mañana yo no lo quiera delegar a él si es preferible es preferible tener otro otro acto iniciativo de delegación pero que no que no que no haga parte integral de de ese acto a través de la cual yo conformo el comité de conciliación si pero la única persona que puede delegar es el representante legal de garantía nadie más ahora cuando a mí me dicen los demás secretarios o los demás miembros o los demás directores o los demás funcionarios si como no son abogados quieren delegar en un abogado si pues a mí me parece que estamos teniendo una visión un poco errónea del comité de conciliación o sea si creemos que el comité de conciliación es únicamente una instancia jurídica estamos en grandes problemas porque mire que las políticas de prevención yo creo que en la mayoría de los casos no son jurídicas ¿sí? es decir si yo tengo que hacer una política de prevención porque tengo problemas con el alumbrado tengo problemas con las vías tengo problemas en con demandas de responsabilidad médica pues ¿qué tiene que hacer sentado un abogado? yo tengo que recurrir al experto o sea si a mí John Camargo como abogado me dicen hoy y me sienta la doctora Rosalena y me dice doctor John bueno suponiendo no me importa que me digan doctor o sea John hay que hacer la política de prevención del daño para evitar los accidentes en vía pública y yo digo uy desde mi visión de abogado que puedo contribuir a mi única consejo es llamar al experto y que me diga cómo lo prevengo o que me digan te estoy tendo demandas porque tengo muchos accidentes en tal cosa yo no llámen al secretario que es experto de hecho la normatividad prevé que yo pueda llamar a personas a participar en el comité obviamente con derecho a voz no con derecho a voto pero que me ilustren de manera adecuada con la problemática que tengo que abordar pero no solamente para definir si concilio o no eso también lo tengo que ver desde la óptica de la prevención del daño antijurídico por eso y perdón porque aquí nos estamos un poquito como el de la charla me parece muy complicado cuando la gente me dice aquí solamente somos abogados y está perfecto el comité de conciliación y digo bueno y cuando a usted les toque definir una política de prevención como lo hacen cuando no es del arte jurídico cuando no es de la profesión jurídica ustedes como lo hacen como previenen un tema de responsabilidad médica por ejemplo o un bueno cualquier otro tema o sea por eso ya lo voy a abordar más adelante es tan importante yo voy a mandar aquí dos mensajes primero el comité de conciliación formula define y aprueba pero ellos no tienen responsabilidad única de lo que pasa en interior de la entidad y también me parece un poco riesgoso un poco riesgoso no muy riesgoso que el representante legal pues sí tiene mucho trabajo no lo dudo que no participe en el comité de conciliación porque en últimas es quien le corresponde dictar línea porque recordemos que en materia de política de prevención del daño el comité de conciliación puede diseñar formular y publicar pero yo no tengo a alguien que dé línea porque es que resulta que ustedes como comité no cometen el daño el daño se comete en otra parte y en esa parte en esa área misional en esa área administrativa es quien debe proponer los correctivos o las acciones de mejora para obviamente formular de manera adecuada la política de prevención entonces realmente digamos y lo digo con todo el respeto no comparto esa posición de que me diga es que el secretario de obras públicas no quiere participar en el comité de conciliación porque no es abogado y resulta que esa secretaría o las actividades de esa secretaría son las que están produciendo las demandas entonces si él no participa ¿quién entonces va a participar? porque es que estamos acostumbrados que el comité de conciliación únicamente defina situaciones jurídicas pero eso fuera muy fácil si todos los mecanismos de prevención fueran de carácter jurídico yo creo que no tendríamos ni ley no esto es un tema que haya una sede administrativa que estudie formule y decida no implica que haya una serie de corresponsabilidades al interior de la entidad porque es que la defensa jurídica no es del comité de conciliación no es del director jurídico es una responsabilidad de todos los que hacemos parte de una entidad pública entonces yo creo que así lo debemos entender uy debo muchas manos alzadas pero creo que sobre un poco sobre el mismo tema déjenme avanzar cuando termine la parte administrativa de gestión del comité de conciliación vamos a entrar a responder cada una de las preguntas porque recordemos tengo dos horas y ya veo cerca de cinco manos levantadas y tenemos setecientos espectadores hoy setecientos participantes no digo espectadores porque espectadores es el que ve y no participa aquí la idea es que todos participemos que todos aprendamos yo no me las sé todas pero en la medida de que yo pueda definirles o pueda ayudarles con todas sus inquietudes lo voy a hacer pero entonces tengamos un poquito de paciencia porque la idea es abordar todas las funciones y obviamente mi charla está diseñada para ello entonces nos quedamos en que el comité de conciliación pues bueno entonces se integra sí a través ese conforme se integra a través de los mecanismos que ustedes tengan en materia de producción normativa interna ya dijimos que sean decretos digamos para las entidades territoriales sí para las demás entidades públicas pero a través de una resolución de una circular o cualquier acto administrativo es muy importante que se divulgue esa integración y esa conformación no solamente a los miembros del comité sino a toda la entidad sí de nada me sirve que el comité de conciliación que debe tomar unas decisiones institucionales de carácter transversal solo la conozcan cinco personas no lo debe conocer todo el mundo y vamos a ver qué más debe conocer todos los funcionarios y frente a la última al último reto es que yo ajuste ese acto de conformación e integración cada vez que sea necesario ahorita pues hay hay que ajustarlo tenemos un nuevo estatuto de conciliación pues estuvo perfecta la pregunta y muy y muy oportuna la la pregunta de la doctora Rosa yo lo ajusté el 10 de junio me toca ajustarlo ahora pues por supuesto pues tiene hasta el 30 de diciembre para ajustarlo pero lo tiene que ajustar si tiene que ajustar otra vez eh su acto de conformación del comité de conciliación y obviamente cuando haya un cambio de la crisis institucional de carácter normativo pues obviamente hay que estar muy presto a hacerlo nuestra segunda función de carácter administrativo es designar el funcionario que ejercerá la secretaría técnica del comité de conciliación aquí la pregunta es ¿por qué debo hacerlo? porque así lo consagra hoy y así lo consagraba el decreto 17 y 16 del 2009 y así lo consagra hoy el numeral 10 del artículo 120 del estatuto es función del comité de conciliación designar al secretario técnico que ejercerá dicha función obviamente ¿qué debo hacer? obviamente debo incorporar ese acto administrativo que integra el comité de conciliación obviamente quien va a ser el secretario técnico debo designarlo como comité de conciliación y ojo con esto quien designa el secretario técnico es el comité de conciliación no es el representante legal de la entidad hace poco me hicieron esa pregunta ¿sí? me decían es que a través de el representante legal no sabe a través de qué medio designar al secretario técnico perdón no es una función de representante legal de la entidad quien lo va a designar es el comité ¿sí? y es una decisión del comité de conciliación sobre el particular salen dos temas a relucir que no son de poca importancia una pregunta muy frecuente que me nos hacen que me hacen y que nos hacen ¿el secretario técnico puede ser contratista? me la han hecho entidad preguntas me han hecho esta pregunta entidades públicas del orden nacional entidades públicas del orden territorial y obviamente basado en muchas razones la respuesta siempre será la misma es no el decreto anterior pues no el decreto que está vigente y el nuevo estatuto dice designar al funcionario y la única persona que tiene calidad de funcionario es aquella persona que está vinculada a la administración pública a través de una relación legal o reglamentaria o de un contrato de trabajo en el caso de las empresas industriales y comerciales del estado no puede ser el secretario técnico un contratista entonces viene la siguiente pregunta que me hacen pero John no tengo personal de planta que me apoye no usted si tiene y miren lo que me decía la doctora que acabo de preguntar si me decía yo soy la jurídica del municipio y también soy la secretaría técnica muchas veces confluyen estas dos actividades pero lo entendieron bien no puede ella no dice yo soy la directora jurídica ¿por qué me toca ser secretaria técnica? supongo que porque no tiene un funcionario adicional que pueda hacer dicha función ¿sí? entonces digamos que eso es muy importante y un llamado por favor el secretario técnico no puede ser un contratista recordemos adicional el riesgo que se tiene al designar no solamente cumplimiento de la ley ¿no? al designar un secretario técnico que sea contratista uno estaría incumpliendo un deber del legal y dos estoy generando un riesgo de que haya un contrato realidad y la pregunta es ¿por qué? porque resulta que las funciones del comité de conciliación son de carácter permanente y obviamente esas funciones de carácter permanente y que solamente recaen en cabeza a un funcionario pues de cara supone que no se las puedo obviamente no le puedo generar esa obligación en un contrato perdón la redundancia a un contratista a la administración entonces quiero hacer esta precisión ahora la siguiente pregunta que habitualmente nos hacen no tengo abogados que me ayuden no tengo abogados que ejerzan la secretaría técnica esto habitualmente me lo han preguntado o no lo han preguntado hospitales municipales hospitales departamentales dicen no tengo abogados ¿sí? y yo le digo no es que ese rol es preferentemente que sea abogado preferiblemente que sea abogado pero ese preferiblemente no dice jamás es obligatorio que sea abogado porque obviamente desde la misma ley se entiende la institucionalidad de cada una de las entidades que tienen la obligación los que tienen la obligación y esos que lo hacen de manera facultativa entonces si ustedes no tienen abogados que ejerzan el rol si no lo tienen lo pueden hacer en otra persona ¿sí? ahora realmente y para cumplir esa función sería lo óptimo que todos los secretarios técnicos fueran abogados y sería lo óptimo que tuvieran dedicación exclusiva a esta función obviamente dedicación exclusiva atendiendo pues obviamente la cantidad de litigios que tengan la cantidad de conciliaciones que tengan y la cantidad de trabajo que haya ¿sí? pero es una función tan importante que realmente no la podemos no podemos designarla en cualquier persona una persona que realmente haga la tarea como debe ser ¿sí? entonces digamos que con esto digamos espero solucionar algunos inquietudes que ya me imagino que me preguntarán y por último hay que comunicar esa designación ¿sí? pues claro pues si yo no comunico la designación ¿cómo va a ser la persona? ¿cómo va a saber el funcionario que es el secretario técnico del comité o no lo es? ahora bien dictar su propio reglamento es la siguiente función administrativa de este es la siguiente función administrativa de los comités de conciliación ¿esto en qué lo hago? pues la idea es que lo hagamos en el mismo acto ¿sí? donde yo conformo e integro el comité de conciliación pues ahí debo definir el reglamento esto lo establece el número 11 el artículo 120 del estatuto como bien lo establece esta presentación y como bien lo dice la ley no porque lo digo en mi presentación entonces realmente hay que obviamente ajustarlos y aquí hago un llamado muy importante por favor no se les olvide que todas las entidades de cara para el nuevo estatuto de conciliación deben deben necesariamente ajustar todos sus reglamentos del comité de conciliación y me van a decir ¿pero por qué? si es lo mismo no, no es lo mismo resulta que hoy en día el comité de conciliación tiene una función que antes no tenía entonces por favor que sea la oportunidad para ajustarlo bien y en debida forma sesionar cuando hablo de sesionar pues creo que ya con la pregunta que le respondí anteriormente pues digamos que es una obligación de la cual no se puede abstraer ninguna entidad que porque tiene poquitas demandas que porque no tiene solicitudes de conciliación que no encuentran tema realmente tema hay muchísimo y lo vamos a seguir viendo entonces el artículo 119 del estatuto que también recopila lo mismo que decía el decreto 169 del 2015 perdón ¿sí? pues obviamente pues nos dice que pena todo comité debe sesionar mínimo dos veces al mes aquí veía el comité de conciliación de la secretaria técnica del comité de conciliación de colpensiones claro pues tiene una solicitud y un trabajo mucho más grande que otras entidades y ellos tocará sesionar muchas más veces y requiere otro nivel de organización diferente pero yo como comité lo debo hacer tenga o no solicitudes de conciliación para eso hay muchas más funciones que debo cumplir por eso hago mi llamado nuevamente no nos quedemos con que el comité de conciliación solamente está encargado de decidir si concilia o no una solicitud presentada por un ciudadano también nos habla el estatuto o recoge lo que ya se decía anteriormente de que el comité debe reunirse por lo menos dos veces al mes de manera ordinaria o de manera extraordinaria cuando hayan circunstancias que así lo meriten y no olvidar que esta sesión y se pueden llevar a cabo no solamente de manera presencial sino también de manera virtual siempre y cuando tengamos la debida diligencia y prudencia de guardar todas las deliberaciones y buscar cómo voy a a guardar y aprobar cuáles fueron las decisiones que se tomaron en ese comité entonces digamos que eso no tiene ningún inconveniente ya terminé el tema acá se aborda el tema de las gestiones que va a hacer el comité de conciliación o esas funciones de gestión que debe cumplir el comité de conciliación entonces tengo unas manos levantadas le voy a dar por el orden que yo tenga acá la palabra a cada persona entonces comenzaremos con el doctor Guillermo Velasco a ver si lo logramos escuchar doctor Guillermo no doctor Guillermo cuente díganme díganos su pregunta doctor Guillermo lo escuchamos tiene el micrófono apagado uy no lo estoy escuchando no lo estoy escuchando no no lo logro escuchar la verdad la conexión está muy difícil qué pena doctor Guillermo tenemos un tema de tiempo muy complejo voy a darle la palabra a la siguiente persona que es el doctor Oscar Gerardo llama doctor Oscar nos puede compartir su pregunta por favor muy buenos días con todos hola si si me escuchan si ya doctor Oscar lo oigo doctor Olga no se lo olviden cuál es su cargo y a quien tía representa ok muy buenos días con todos los que hacen parte de este conversatorio estoy en representación de la empresa de obras sanitarias de la provincia de Bando en Pobando de la ciudad de Itiales Nariño como técnico jurídico de la empresa si señor lo oímos su pregunta gracias muy interesante el tema mi pregunta es tenemos nosotros el comité funcionando hemos tenido varias intervenciones por parte de la procuraduría en relación al comité y en relación al plan de mejoramiento y las políticas de prevención verdad hemos hecho ya varias modificaciones a las a las actas que existen para el funcionamiento del comité de conciliación pero mi pregunta que siempre se le ha mantenido igualmente la procuraduría es cuando no sesiona el comité a pesar de que tiene la obligatoriedad de hacerlo dos veces en el mes por lo menos qué circunstancias qué repercusiones se pueden tener los miembros que hacen parte si se presenta negligencia ante la asistencia a la participación de ese comité pues yo pienso que aquí tenemos que tener como dos dos perspectivas la primera es que si no sesiona el comité pues ya hay un incumplimiento de carácter legal por parte de la entidad ahora otro tema es que los integrantes se abstengan de participar o no lo hagan siendo su obligación legal entonces realmente creo que hay unas consecuencias de carácter disciplinario que debe atender la oficina competente o sea si bien el comité puede sesionar con mínimo digamos está integrado por cinco personas con mínimo tres personas y pueden tomar las decisiones por mayoría simple la idea es que obviamente esa función que está arreglada y que está arreglada a través me imagino en su caso de un acto administrativo pues se cumpla si no se cumple pues obviamente deberá iniciarse una investigación disciplinaria correspondiente y establecer cuál va a ser la sanción en ese proceso de carácter administrativo pero realmente pues uno está uno es miembro del comité de conciliación para su función que asiste ¿no? Doctor John Doctor Aníbal Señor Doctor John yo una petición antes de que le aporte la intervención sería que qué posibilidades que tenga la agencia para que implemente diplomados no sé si sean por de costos bajos o gratuitos en relación a los mecanismos de alternativos de la solución de conflictos más puntuales en la conciliación que es muy importante para los que hacemos parte como secretarios técnicos para tener como esa ese conocimiento más a profundidad de cómo manejar ese tema del comité de conciliación judicial Doctor Oscar Gerardo nosotros dentro de poco vamos a abrir las convocatorias para el inscripción para el diplomado territorial en defensa jurídica que obviamente incorpora un módulo de mecanismos alternos de solución de conflictos entonces pues mi invitación es a estar atentos se describan rápidamente porque sacaban rápidamente los cupos del diplomado y obviamente no vamos a ver solamente temas de conciliación sino vamos a ver todo el tema de defensa judicial este diplomado lo hacemos en coordinación y con el apoyo de la escuela superior de administración pública y es muy importante decirles que no tienen ningún costo o sea mi única invitación realmente es a que asistan a sus clases se tomen sus cursos virtuales asistan a estos programas de capacitación y que realmente pues ahí estaría abordaríamos todo el tema de defensa judicial esa es mi invitación no cuesta absolutamente nada entonces esa invitación a que hagan ese diplomado doctor Aníbal ahora sí le responde su pregunta doctor Aníbal Torres muchas gracias doctor John me escucha bien bueno de qué entidad nos habla y cuál Aníbal Torres Rico abogado del bienestar familiar cómo resulta de bien que usted doctor Aníbal ok sí cómo nos cómo resulta de bien que estemos recordando estas funciones de los comités hace unos años tuve la oportunidad de estar en la procuraduría como procurador judicial administrativo como usted sabe teníamos esta función y nos íbamos a los comités de conciliación de varias entidades a repetir esto mismo que lo hemos dicho más de mil quinientas capacitaciones y las resultas parece que no son lo mejor porque lo digo porque el doctor Gómez hace unos quince veinte días comenzó una capacitación que no ha terminado y nos decía que sólo el doce por ciento de las conciliaciones que se presentaban salían adelante yo quisiera saber hoy cuál es el indicador porque tengo aquí en mis manos el último informe de la agencia y veo cómo los números le favorecen a la agencia y eso está muy bien claro que sí porque la agencia es una de las mayores y mejores dolientes del tema de la conciliación junto con la procuraduría pero no veo por ningún lado cómo le va al país en el tema de la conciliación sobre todo porque usted decía ahorita doctor John no hay directrices claras en los comités de conciliación y las demandas recurrentes es decir el tema sigue siendo idéntico pero yo creería que el problema no es de directrices porque la ley es clara claro que es mejor ser rico que pobre y si hay directrices maravilloso pero si no las hay la ley es clara acerca de lo que debe o no debe hacer el comité de conciliación y a mí lo que me parece es que esto no se está cumpliendo obviamente porque no se cumple la ley y las entidades que deben estar pendientes de que esto se cumpla procuraduría etcétera tampoco cumplen la ley por eso me impresiona como entidades como el ministerio de defensa la fiscalía el ministerio de educación siguen en el mismo cuento cantidades de cantidades de fallos idénticos doctor idénticos y no se hace absolutamente nada aunque creo que en algunas cosas en el ministerio de defensa creo que han hecho algunas cosas pero repito lo fundamental cuál es lo fundamental está sirviendo la conciliación hoy en Colombia sí o no necesitamos por favor que nos digan qué porcentajes de conciliaciones se están llevando a cabo porque entre otras cosas esa fue una de las cosas que se vieron para que desaparezca la procuraduría esa no es la única función de la procuraduría obviamente pero es una de las más importantes y si la los procuradores no están haciendo la tarea entonces yo creo que tenemos que pensar en otra cosa segunda inquietud la agencia que también es toliente que tiene la información acerca de lo que está ocurriendo con las entidades del estado cuántos procesos que se ha conciliado que no se ha conciliado que está haciendo la tarea en el sentido de ayudar o ayudar a que se den las conciliaciones yo creo que sería hasta ahí para darle oportunidad doctor yo no solamente a su respuesta sino a otras intervenciones muchas gracias bueno sobre el particular yo creo que las cifras que le dio el doctor Gómez Lee si pues que más que él para saber cómo se está abordando y cuál es la eficacia de la conciliación pero me parece muy importante realmente es que creo que nosotros tenemos un problema digamos y perdón que aquí piense un poquito su respuesta la respuesta que le voy a dar es un problema de interiorización de cuál es mi función y rol dentro del comité de conciliación creo que hay muchos paradigmas acerca por parte de los miembros de los comités de conciliación de entidades públicas tanto de orden nacional como territorial acerca de la responsabilidad que le asiste cuando toma la decisión de conciliar o no o sea uno de los primeros es que prefiere la gente prefiere dejarle la decisión a un juez que tomar una decisión el segundo referente es como bien lo decía la doctora Rosainer Santa en el municipio de Bello es que la gente dice yo como voy a tomar una decisión jurídica si yo no soy abogado el tercero que me parece muy importante si bien se oye cortado doctor John se oye cortado y no se entiende prudencia reiterada me están oyendo bien hay un cambio muy importante sobre discúlpenme porque acá ya pueden ver mi presentación y me pueden ver en mí creo que pasó ya vamos a ver la presentación qué pena con ustedes hubo un problema con la conexión pero lo importante es que ya listo ya me pueden ver ya ya pueden ver la presentación entonces yo le estaba contando si bien esta charla no es propiamente de todos los aspectos que abarca el estatuto el estatuto trae una serie de incentivos normativos muy importantes para que los miembros del comité de conciliación por fin promuevan los mecanismos alteros de solución de conflictos nos dicen ojo usted cuando estudie la conciliación debe tener presente cuáles son las sentencias de unificación que se han proferido sobre el particular cuál es ese precedente jurisprudencial que ha sido de carácter reiterado y usted no se puede abstener de hacerlo de tomar la decisión de conciliar simplemente digamos de manera caprichosa entonces hoy en día pues creo que ese estatuto nos impulsa a eso y estas charlas y las charlas que tengo con el doctor Iván Arío pues son completamente relevantes e importantes con el fin mire hoy tenemos setecientas personas setecientas personas que estamos abordando la problemática y el reto que tiene el comité de conciliación de cara para que la defensa judicial sea más efectiva defensa judicial que tengo que ver no como me defiendo los estrados sino como lo decía anteriormente ¿cómo hago? para que esa controversia no se me convierta en un proceso judicial ¿cómo hago para disminuir demandas? ¿cómo hago para disminuir pretensiones y condenas? entonces realmente creo que los esfuerzos debemos tienen que estar encaminados hacia allá y algún día podemos definir es que definitivamente primero ¿sí? se están promoviendo de manera adecuada los mecanismos se están logrando unos ahorros sustanciales para el Estado ¿sí? y obviamente esto ha compasado si nos quedamos en conciliación pero estar ha compasado con unas políticas reales de prevención y ahorita vamos a hablar de eso particularmente entonces me encanta la reflexión del doctor y ahora denme un segundito que se me perdió acá el chat le damos la palabra a la siguiente persona que tiene levantada la mano por favor me colaboran con eso por favor doctora Diana disculpen ¿me han escuchado? y ya lo escucho ya ya qué pena con usted buenos días a todos los presentes doctor John varias inquietudes usted nos dice que dado pues el nuevo estatuto hay que hacer una juzga a ese reglamento porque debemos pues adecuar muchas cosas a la nueva regulación en este orden de ideas yo le quería preguntar ¿es viable regular en esos reglamentos del comité de conciliación de todo el tema de impedimientos y recusaciones? primera pregunta completamente no la escucho no la escucho claro que es viable sí señora sí es viable ya me oye sí ya ya la escucho segunda pregunta usted pues manifiesta que los comités de conciliación con todo su funcionamiento hay unas actas de cada sesión del contexto tengo una inquietud y fue un tema que fue debatido a estancias pues de una de una situación disciplinaria y es ¿puede sesionar el ministerio sin que se haga ninguna deliberación? es decir solo por ejemplo haciendo seguimiento a una de sus políticas y es válido de alguna manera no es completamente válido recordemos que el comité de conciliación si bien es una instancia de decisión también es una instancia de estudio y análisis ¿no? o sea yo no necesariamente me tengo que reunir para decidir ¿sí? o sea puedo o sea puedo reunirme es que son 13 14 funciones las que deben cumplir ¿sí? y no todas requieren tomar una decisión entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta listo doctor John las actas del comité que contienen como la síntesis de todo lo que sucede y las decisiones a las que llega este cuerpo colegiado ¿son actos administrativos? doctora Diana a ver me encanta su pregunta es una pregunta realmente que ha generado digamos para algunas entidades algunas inquietudes yo diría que sí es un acto administrativo de carácter especial ¿sí? yo no lo pondría en el contexto de que es un acto administrativo de carácter definitivo por dos razones principales la primera de ellas porque yo no notifico el acto administrativo al ciudadano por ejemplo la segunda de ellas porque ninguna parte nos habla el estatuto ni la anterior normatividad acerca de que sobre las decisiones del comité de conciliación procedan los recursos recursos algunos entonces para abordar su respuesta yo considero sí sí es un acto administrativo sí es un acto administrativo especial no definitivo sí y la razón que me hace darle esta respuesta es que sobre el mismo uno no hay notificación y sobre no procede la notificación y en segundo lugar no no se le da la persona la oportunidad de recubrir el acto entonces digamos que esa sería la respuesta que tengo en mi día bueno la última pregunta de acuerdo a lo que usted me dice doctor ¿puede el comité de conciliación cambiar una decisión que él mismo ha tomado? doctora claro que sí doctora mire es que tengo más preguntas pero ya hablamos la última porque es que se ha generado controversia ¿puede el comité cambiar sus propias decisiones? sí y mire que y mire que el nuevo estatuto así lo define tan así será que le dice el ministerio público que el procurador sí puede obviamente devolver la decisión que haya tomado el comité de conciliación para que vuelva a deliberar y tomar una decisión sobre particular o sea que el comité de conciliación sí está facultado para cambiar de posición incluso si el procurador no lo pide porque esa es la famosa reconsideración que siempre ha tenido la gente pero mire una cosa importante doctora es que también estamos hablando que muchas entidades siempre nos han preguntado ¿por qué el procurador me devuelve la decisión que tomó el comité de conciliación si no tenía no tenía habilitación legal para hacerlo? esa fue una discusión que se formó ¿sí? y obviamente esto en virtud de las normas anteriores de conciliación que teníamos pero mire lo que dice el estatuto el estatuto hoy en día dice el procurador lo puede devolver entonces yo creo que ya se empezó la discusión digamos que no hay una discusión alguna perfecto usted se lee el estatuto y si bien esta no es una charla del estatuto pues obviamente le respondo su pregunta con base en lo que dice el mismo el procurador puede devolver la decisión del comité de conciliación y puede obviamente devolverla para que reconsidere la situación entonces y vamos tu propio si el procurador lo haga el comité con un cambio podría hacer yo creo que aparecen nuevos elementos claro que sí exactamente porque no lo podría hacer pues es que realmente la función del comité de conciliación es evitar o sea digamos en este caso es evitar que se suscite un conflicto ¿sí? y si yo veo efectivamente que aparecen ejemplos voy a aparecer en un supuesto hipotético ¿sí? que se presentan circunstancias para hacer el reconocimiento de un derecho porque el comité de conciliación no puede abordar nuevamente ese tema no vería la razón legal para que no se pudiera hacer listo doctor gracias el doctor o doctor Arnalde Roa tiene una pregunta doctor John muy buenos días ¿de qué entidad? muy buen día mi pregunta es la siguiente ¿de qué entidad doctor? la agencia nacional de movilidad de giro barco soy abogado externo digamos que el tema no es de la agencia pero lo he visto en otras entidades y es el siguiente uno ve muchas veces que los abogados preparan las fichas y las envían con la antelación debida a los miembros del comité pero cuando se llega a adoptar la decisión uno nota que existe cierta falta de preparación del comité o que muchas veces ni siquiera leen la ficha y toman la decisión así a veces en contravía contra la recomendación del apoderado ahora que estamos a puertas de modificar los 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 que los manuales del comité uno podría en esa modificación pues recordar la obligatoriedad de preparar el comité de leer esa ficha y las responsabilidades que implica la toma de decisión que ellos están haciendo en ese momento pues no pues claro doctor Hernández claro que lo puedo claro que lo puedo hacer entiendo lo que usted me está diciendo sí pero pues aquí yo creo que hay dos aspectos muy importantes a tener en cuenta o sea la recomendación del abogado es una recomendación que el comité pueda adoptar o no el comité obviamente tiene unos parámetros unos parámetros legales hoy en día y recojo lo que le decía en la anterior respuesta hoy en día pues ya vemos que el comité de conciliación pues está obligado a tener en cuenta la sentencia de unificación la jurisprudencia reiterada el precedente que ha sido de carácter reiterado que tenga los mismos supuestos fácticos y jurídicos y creo que esto va a cambiar un poco más las dinámicas es muy importante y eso es un llamado para todos los apoderados que las fichas del comité de conciliación estén debidamente soportadas argumentadas y motivadas también ha hablado con o sea es que el problema no es únicamente apoderado sí o sea y de la visión del apoderado frente a los a los funcionarios que integran el comité también es un tema de visión de los funcionarios de qué piensan de los apoderados muchos integrantes del comité me han dicho yo cómo voy a tomar una decisión si realmente veo que el fundamento fáctico no está anclado con el fundamento jurídico no me están midiendo el riesgo de probabilidad de pérdida de un proceso futuro y creo que acá es muy muy importante que las entidades públicas del orden nacional realmente sigan la metodología que has puesto la agencia en las fichas incorporadas en ICOG y para el efecto eso es muy importante sí que yo pueda hacer un recuento del fundamento fáctico de lo que me pide la persona de los hechos perdón de que esboza la persona de las pretensiones de la persona del fundamento jurídico que soporta esas pretensiones cuál es el análisis del riesgo que yo tengo de perder ese proceso cuál es la jurisprudencia doctrina que me apoya esa recomendación para así yo como miembro sea abogado o no pueda tomar una decisión de carácter informada ahora a mí me parece muy importante digamos este paso que da el estatuto donde dice señor miembro del comité usted sí debe tomar en cuenta cuál es la decisión jurisprudencial precedente que ha sido obviamente que haya sido decantada y reiterada entonces creo que aquí hay una corresponsabilidad de apoderados miembros del comité y creo que el nuevo estatuto nos va a apoyar mucho pues digamos estos retos que tenemos de cara a la promoción y efectividad del mecanismo alterno de solución de conflictos de la conciliación así abordaría yo esta respuesta doctor Carlos de Jesús doctor Carlos le puede por favor decir su entidad doctor Carlos le podemos por favor en la agencia habilitar el micrófono el doctor Carlos García doctor Carlos no creo que está si no el doctor Carlos podemos abordar al doctor Freddy Fabián Suárez para contestarle su pregunta doctor Freddy de qué entidad nos está buenos días ¿me escuchan? si ya lo oigo buenos días ¿me escuchan? si señor doctor ¿me escucha? si si señor lo escucho doctor Freddy ¿me escuchan? ¿me escuchamos? si doctor si lo escuchamos buenos días ¿me escuchan? si señor buenos días buenos días doctor Jorge ¿me escuchan? doctor Jorge ¿me escuchan? doctor Jorge ¿me escucha? si si lo oigo creo que hay un problema doctor Jorge ¿me escucha? con doctor ¿me puede oír? mira tendrá algo de sonido que debe activarlo ahí está ¿cierto? doctor Jorge algo algo está pasando que no estoy estoy que no estoy oyendo ¿me escucha? no no o sea si lo estoy oyendo pero usted no me está escuchando ¿me escucha? bueno bueno muy buenos días yo no los estoy escuchando estoy viendo que escriben pero no los escucho bueno doctor bueno doctor la pregunta es si me escuchan o si me puedes por el escrito no sé la verdad es que queremos saber hay una situación que se presenta en los procesos de carácter laboral y la pregunta es puntual si nosotros como comité de conciliación tenemos que llevar un parámetro a la jurisdicción ordinaria laboral para el momento de la conciliación en esta clase de procesos aquí en Bucaramanga hay algunos despachos que dicen que si se requiere le da ese parámetro y pues pues otros dicen que no que definitivamente en esa jurisdicción no se requiere llevar el parámetro entonces tenemos esa inquietud bueno yo considero que si se requiere doctor no lo escucho doctor Freddy voy a anotar su pregunta y se la voy a responder a través del correo asesoría legal y como no me está oyendo pues va a ser muy complicado responder esta pregunta vamos a seguir con el doctor Daniel Tolosa doctor Daniel Tolosa no lo escucho doctor podemos habilitar si después podríamos escuchar la grabación sería bueno bueno doctor Freddy luego le voy a dar responder su pregunta vamos a seguir con el doctor Daniel Tolosa que estamos a media hora de terminar esta charla y todavía falta abordar temas bueno doctor Daniel lo oímos buenos días este como estás soy Daniel Tolosa de la oficina jurídica la alcaldía municipal de San José de Cúcuta y pues secretario técnico del comité de conciliaciones pues no es la primera vez que soy secretario técnico del comité de conciliaciones ya lo había sido en una entidad de la orden nacional pero lo que si uno encuentra mucho en el ejercicio de la secretaría técnica es el tema de que muchas veces los mismos de los comités de conciliaciones realmente realmente primero no maneja muy bien el tema y segundo no le no no este no le prestan la suficiente atención a lo que está exponiendo el representante de los intereses de la entidad entonces se convierte en una situación muy complicada retomo lo que usted había dicho con relación de que muchos no son abogados pero sin embargo ellos tampoco se apoyan en uno para poder conocer por qué el abogado está tomando esa recomendación eso por un lado por el otro lado si nos ha pasado y ha pasado en dos o tres ocasiones que el comité toma la decisión de conciliar porque observa de que existe una gran probabilidad de pérdida del proceso y pues llega la procuraduría general y la contraparte dice no concilio el procurador no dice absolutamente nada deja que eso no se concilie y pues realmente no existen como el arma o existe una forma de buscar la manera de que la otra parte acepta lo que está diciendo la entidad o que el procurador forme una política de arreglo que las dos posiciones se encuentren por así decirlo de manera para finiquitar el proceso y pues al final de cuentas el proceso sigue y pues termina en una condena para la entidad entonces pues eso pues sería mi inquietud con respecto a qué hacer cuando por ejemplo listo doctor listo doctor Daniel ya ya capté su idea y sobre particular tengo tengo como un llamado y una respuesta el primer llamado es que con la alcaldía especialmente con la alcaldía de Cúcuta la agencia ha hecho un trabajo ha trabajado completamente de la mano con el jurídico con María Carolina y con ustedes con el fin de fortalecer la defensa jurídica del municipio ahora siempre hemos estado como agencia dispuestos aquí pues tengo abogados tengo secretarios técnicos del comité de conciliación somos cerca de 700 personas y realmente esta charla pues tiene que elevarse a los miembros del comité de conciliación porque quedamos cortos si usted como abogado si usted como secretario técnico no logra que el comité de conciliación logre apropiarse de lo que les estoy diciendo en esta charla entonces yo creo que ahí podemos abordarlo desde varias dimensiones una si ustedes pueden promover que el comité de conciliación en su próxima sesión haya un representante de la agencia que les dé esta información y les diga cuál es la importancia abogados y no abogados para eso está la agencia para eso está la dirección de asesoría legal y ustedes tienen ese recurso o sea que mi llamado es a que lo utilicen en segundo lugar habla usted de la posición de la del ministerio público en el sentido de que dice yo voy con mi fórmula conciliatoria la persona no acepta entonces hoy en día miren que si ustedes se liven con detenimiento el estatuto consagrado en la ley 2220 del 2022 ustedes van a evidenciar que hoy en día a pesar de que la conciliación sigue siendo un mecanismo autocompositivo es decir yo como parte pública y de cara al ciudadano los dos vamos a arreglar el problema mire que hoy en día el rol del ministerio público se vuelve mucho más activo a pesar de que él tenía la función de proponer otros mecanismos de arreglos y demás hoy en día si ustedes se leen la función de cara a la conciliación en lo contencioso administrativo van a ver que el rol comienza a fortalecerse y eso me parece muy irrelevante y ojalá y yo estoy completamente confiado de que esto se dé porque claro ustedes son muy juiciosos y como comité de conciliación llevan la fórmula de arreglo pero también obviamente es importante que el ministerio público nos apoye con el fin de precaver ese futuro proceso judicial ahora también es muy importante que usted que uno también como comité de conciliación si bien debe buscar y lograr la mejor negociación posible pues esta negociación y eso sí se lo digo a todo el mundo no solamente a usted doctor Daniel como representante del municipio de Cúcuta o sea esto también debe ser justo de cara al afectado entonces digamos que esa sería mi visión sobre el tema que usted está abordando 11 y 30 700 personas y hasta ahorita voy en funciones del comité de conciliación en materia de gestión del conocimiento entonces voy a hacer aquí un stop en responder las preguntas y voy a seguir abordando mi presentación todos pueden ver la presentación ¿cierto? no nos hemos perdido ahí si ahí están viendo mi presentación luego tenemos funciones en materia de gestión del conocimiento y la función que nos llama es el numeral 3 del artículo 120 del estatuto es a que el comité de conciliación evalúe y analice los procesos que cursen o hayan cursado en contra de la entidad con el fin de qué de mirar por qué lo están condenando por cuánto lo están condenando cómo se están defendiendo y obviamente establecer algún algún tipo no establecer correctivos de cara a la gestión de los apoderados y de cara a que yo no tenga ese número de demandas y condenas yo creo que ese numeral 3 que nos trae el artículo 120 del estatuto y que ya estaba consagrado ¿sí? pues esta función y perdón la palabra que voy a utilizar nos pega a tres situaciones primero cuando yo estudio y analizo por qué me están condenando si es por un defecto de la defensa técnica hasta ahí voy lo que me hace a mí como comité es poder determinar cuál es la fórmula que yo le voy a decir a los abogados externos a través de esa función que está consagrada en el numeral 2 del artículo 120 que nos dice diseñar las políticas generales que orientan la defensa de los intereses de la entidad yo le tengo que decir a mi abogado ¿sí? ¿cómo debe presentar la demanda? ¿cuándo debe excepcionar? ¿qué tipo de excepciones utilizar? ¿debo capacitar a mis abogados en la estrategia aprobatoria? ¿cómo solicitar una prueba? ¿cómo no? ¿cómo abordar un testimonio? ¿cómo no? ¿cuándo debe apelar? que no me apele por todo eso para eso es ese estudio pero ese estudio no únicamente me lleva a la función determinada del numeral 2 del artículo 120 también me debe llevar al cumplimiento efectivo de la función establecida en el numeral 1 del artículo 120 donde nos dice el comité debe diseñar formular e implementar su política de prevención del daño pero es que esa política de prevención del daño y perdón que voy a hacer una crítica esa crítica de carácter constructivo debe abordar mi problemática ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué me están condenando? porque muchas veces y lo veo en las entidades públicas del orden nacional cogen la fácil ¿sí? voy a hacer mi política sobre prevención del daño antijurídico en materia de contrato de realidad y resulta que no tiene ninguna demanda de contrato de realidad tienen mil condenas por otras causas que deberían estar abordando obviamente no hacen el análisis adecuado y terminan escogiendo una causa y se nos olvida que es que la ley no está ahí para cumplir y chulear cumplir mi función no miren lo que yo les dije al principio de la charla esa función del comité de conciliación debe evitar que yo tenga más litigios debe evitar que se incrementen el valor de las pretensiones ¿sí? y si no puedo prevenir el litigio por lo menos que mi función como entidad sea adecuada y en derecho de tal manera que el operador judicial no me condene entonces esto que tiene que ver con gestión del conocimiento es entender cómo se aborda la problemática en sede judicial y qué voy a hacer para que como comité de conciliación en representación de la entidad yo pueda obviamente cumplir con ese fin último del comité ¿cómo voy a aportar a la entidad para que yo no tenga ese impacto? entonces esta función pues diré que está correlacionada ¿sí? con el numeral 1 numeral 2 para yo poder determinar efectivamente cuál va a ser mi ruta a seguir entonces y eso mi siguiente llamado ¿no? nunca se nos olvide no me digan es que no tengo nada que hacer en el comité de conciliación no, hay mucho por hacer ahora claramente entiendo no me puedo no pueden obviamente todos estar pensando en función del comité de conciliación pero quienes sean miembros del comité de conciliación no se les puede olvidar ninguna de esas funciones en materia de prevención del daño antijurídico pues ya obviamente primera función ¿sí? pues aquí las tengo organizadas en administrativas de gestión del conocimiento de prevención del daño antijurídico es el numeral 1 del artículo 120 del estatuto para las entidades públicas del orden nacional recordemos que está la circular número 05 del 2019 expedida por la agencia donde establece que la metodología que realizamos en la agencia ¿sí? y su aplicativo es de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas del orden nacional y para las entidades territoriales ¿sí? ustedes pueden utilizar nuestra metodología como referente de buena práctica es decir o sea nosotros vamos a ser referente de una práctica de ustedes si no saben cómo tener una metodología así lo ha hecho la alcaldía la gobernación del valle del cauca acogen nuestra metodología porque realmente es una metodología organizada que lo primero que va a determinar ¿cuál es el insumo? ¿por qué me están demandando? ¿por qué me están condenando? si no tengo demandas pues hago una metodología basada en riesgos y esa metodología obviamente me lleva a pensar respecto a la causa religiosidad que quiero abordar cómo la voy a enfrentar qué es lo que voy a hacer y proponerme un plan de acción que en nuestro caso entre las entidades públicas de orden nacional es de manera es de forma periódica es abordarlo de manera bianual las entidades públicas de orden territorial lo pueden abordar de manera anual bianual como quieran ¿sí? y saber qué voy a hacer con eso pero lo más importante medirme un plan de acción que aborde una problemática relacionada con la prevención del daño antijurídico lo tengo que medir desde tres niveles con indicadores de impacto de resultado y de gestión donde en última reitero el impacto es que yo no tenga demandas por esa causa de la litigiosidad o si se presenta la demanda que a mí no me condena entonces ese sería mi llamado creo que ya hemos hablado mucho sobre este tema están sus cursos virtuales también tenemos charlas y conferencias de cómo construir la metodología de prevención del daño antijurídico y pues las entidades públicas del orden nacional pues tienen una asesoría de carácter permanente y los mismos las asesorías las entidades del orden territorial entonces creo que aquí el tema de prevención es tan amplio ¿sí? que lo voy a pasar no porque no es importante sino porque digamos tenemos más charlas diseñadas para este efecto ya les hablé les reitero voy a volver un poquito la importancia de escoger litigiosidad arme su política de prevención a conciencia que su política de prevención refleje y lo voy a decir de manera coloquial lo que más le duele a su entidad en materia de litigiosidad si a mí me están demandando por incumplimiento contractual yo no voy a escoger la causa de contrato realidad yo tengo que abordar la causa de incumplimiento contractual para definir y establecer que lo que está pasando en mi entidad que me están demandando de manera reiterada por una causa de litigiosidad que es completamente prevenible ¿sí? eso es muy importante que lo tengan en cuenta no tomen la causa de litigiosidad por la cual no la están demandando o la cual no les duele ¿sí? hay causas que nos duelen más que otras porque tienen mayor impacto económico tienen mayor impacto en la reputación de la entidad a ordena con conciencia ese es mi llamado en este punto ahora funciones del comité en materia de promoción y ejecución de conciliación y los demás mecanismos alterados de solución de conflictos están consagradas en los numerales cinco seis y siete del artículo ciento veinte del decreto y aquí quiero hacer hincapié en tres aspectos aquí están ahí ya en mi pantalla que está en el otro computador les puse lo que dice la norma pero quiero abordar y hacer tres llamados aquí muy importantes primero la primera función en esta materia es que las entidades fijen directrices institucionales de conciliación ¿qué es una directriz institucional de conciliación? una directriz institucional de conciliación es esa decisión del comité luego de un análisis de saber qué posición va a fijar en casos que tengan un supuesto fáctico análogo y un supuesto jurídico idéntico y la decisión de esa directriz institucional puede ser tanto positiva como negativa yo puedo tomar una directriz institucional de decir yo en este tipo de casos no consiga y tener cualquier cantidad de solicitudes de repente digamos por un desconocimiento de la ley o un desconocimiento de la misión que cumple la entidad me estén abordando lleno de solicitudes yo diga mire la posición del comité de conciliación en estos casos es no conciliar ejemplo porque no tengo legitimación en la causa ejemplo yo pongo un ejemplo sencillo esto no implica que yo no estudie cada caso en concreto lo que va a facilitar es la toma de decisión ¿sí? tengo un caso con supuestos fácticos y jurídicos idénticos ya tengo directriz institucional afirmativa o negativa y salió el caso muchas entidades me preguntan yo ya tengo directriz institucional yo puedo dejar de presentar el caso y simplemente decir que la directriz es conciliar o no conciliar mi respuesta es no la ley lo dice claramente usted puede tener directriz de conciliación pero igual debe estudiar el caso y me parece muy pertinente ¿no? porque muchas veces creemos que los supuestos fácticos son idénticos o los supuestos jurídicos son idénticos y no resulta que son parecidos pero son diferentes entonces realmente es como ese llamado que les quiero hacer ya hemos hablado mucho de la función acerca de determinar la procedencia o improcedencia del comité de conciliación ya y lo vuelvo a reiterar miren los dos últimos renglones de mi presentación aquí hay un aporte muy 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 relevante del nuevo estatuto y es que miren que dicen que el comité de conciliación deberá analizar los prudenciales consolidadas entonces para el doctor Aníbal y todos los que me han hecho la pregunta ¿cómo voy a hacer para que el comité de conciliación entienda? pues uno pues si hay como un deber persuasivo por parte del abogado pero dos pues que ya está ya hay una consagración de carácter legal y creo que al haber una consagración de carácter legal ya no podemos sustraernos al cumplimiento de la norma o sea que yo puede que yo sea abogado o no abogado pero yo no puedo abstenerme de cumplir el mandato normativo y una novedad es que si la decisión del comité de conciliación tiene que ver con un tema relacionado con procesos de control fiscal yo voy a llamar a la entidad ¿a cuál entidad? pues a la autoridad a la autoridad fiscal correspondiente con el fin de escucharlos ¿sí? sin que obviamente la posición de esa autoridad sea coercitiva o que tenga algún tipo de incidencia en la decisión que vaya a tomar el comité pero pues digamos aquí si previo como que haya un espacio para entender un poco la posición de la entidad y con el fin de definir como más línea a los integrantes del comité de conciliación en lo que se debe hacer o no hacer entonces pues eso opera cuando hay procesos obviamente frente a las entidades de vigilancia y de control fiscal creo que aquí no hay mayor cosa que explicar y vamos al tema de conflictos de carácter interadministrativo aunque no lo creamos ¿sí? existe un conflicto de carácter interadministrativo entre entidades públicas del orden nacional y pues la verdad pues más allá de la problemática que se puede ver desde muchas dimensiones la primera de ellas ¿sí? esa congestión que tenemos en el aparato judicial y nosotros entre entidades públicas demandándonos pues realmente tenemos que utilizar el mecanismo de mediación de la agencia y aquí la norma nos hace ese llamado en ti de la agencia pública del orden nacional deben someterse a trámites de mediación ante la agencia nacional de la agencia jurídica la cantidad de preguntas posibles antes de que sean las doce son las once y que pena con ustedes hay una inestabilidad ya me están ya yendo nuevamente hay un que tengo en la agencia ya pueden ver mi comunicación y ya me pueden oír suéltale suéltale hay viento hay viento suéltale pero al revés podemos escuchar no no lo escuchan no veo ni escucho doctora Carolina ¿me oye? no señor no sé si la escucho pero no veo la pantalla ah ya ahorita sí ya la ven ok perfecto entonces voy a continuar que pena que es un tema de la estabilidad del internet pero la idea es seguir y terminar esta charla en materia de defensa judicial hay unas funciones que son muy importantes y hacen referencia a las funciones establecidas en el numeral nueve segundo el numeral segundo noveno y once del artículo ciento veinte del estatuto que nos dice lo siguiente primera función en materia de defensa judicial el comité debe establecer la política general de defensa que orientará a los abogados que ejercen esa defensa técnica ante los estrados judiciales discúlpenme discúlpenme que pasó acá un tema carolina ya me pueden oír y ver sí señor perfecto qué pena con ustedes es inestabilidad de la señal que esas cosas suceden si tengamos tengamos paciencia por favor entonces les decía que frente a esta obligación o conjunto de obligaciones en materia por favor cerramos los micrófonos que fuera que la señal está un poquito regular gracias entonces les estaba diciendo que frente al tema de defensa judicial tenemos tres retos importantes el primero de ellos es que la entidad debe diseñar las políticas de defensa que orientarán esa ruta que deben seguir los abogados en materia de defensa judicial obviamente ante los operadores correspondientes lo segundo que debe abordar el comité de conciliación es definir los criterios de selección de abogados externos hay entidades que me están preguntando y que nos preguntan habitualmente nos dicen esos criterios están definidos por partes de del comité de conciliación del comité de contratación perdón no señores es función defender y cuáles son los requisitos mínimos que debe tener esa persona para que cumpla cabalmente su función si a mí John Camargo no soy experto en determinada área del derecho no me pueden decir que yo puedo ir a defender de manera adecuada a un proceso judicial yo debo tener esa competencia bien sea porque mi formación académica lo permita o porque mi experiencia lo permita pero eso lo debe definir el comité de conciliación y tenemos una nueva una nueva función que es muy muy importante que es definir las fechas y formas de pago de las conciliaciones que se hayan aprobado y obviamente que contengan obligaciones de carácter pecuniario entonces esto es muy muy importante tenerlo en cuenta ahora en materia de acción de repetición y recuperación de recursos públicos tenemos las siguientes funciones pues yo lo voy a abordar desde dos temas desde la acción de repetición y llamamiento en garantía el comité los debe estudiar una vez yo tenga una sentencia condenatoria de carácter indemnizatorio o yo haya pagado una conciliación cuya indemnización sea carácter indemnizatorio o también cuando yo avizore en la contestación de la demanda que debo hacer el llamado en garantía el comité tiene que aprobar ¿sí? las entidades del orden nacional tienen fichas para cumplir el propósito en ICOG tienen fichas de acción de repetición y en ICOG tienen fichas para que se llamaban garantía para las entidades públicas del orden territorial que no tienen nuestro sistema nosotros desde la dirección para que ustedes se guíen ¿cómo debe ser ese análisis y ese estudio de si procede o no la acción de repetición porque claramente no es la misma ficha de conciliación prejudicial o judicial porque debo abordar otros aspectos como si hay responsabilidad de un servidor público si hay dolo o culpa grave obviamente eso hay que abordarlo pero para eso tenemos esa ficha entonces acá digamos consideraciones importantes ¿sí? porque aquí sobre acción de repetición también con la doctora Estefanía Arevalo quienes nos acompañaron en varias charlas también en una charla referente a acción de repetición pues yo simplemente voy a hacer las siguientes referencias que nos da el estatuto pues básicamente nos está diciendo cuáles son esas reglas que debe seguir el comité de conciliación cómo lo debe estudiar nos dice un término dice que tiene cuatro meses para decidir ¿sí? y la entidad tiene dos meses para presentar la demanda en caso de que hayan motivos para demandar en repetición nos habla de la importancia de la motivación de la decisión ¿sí? en el bullet tres y cuatro fue lo que les dije al comenzar esta esta diapositiva que la importancia de determinar la procedencia o no llamamiento garantía con fines de repetición y mi invitación a utilizar las fichas que trae el sistema ICOGI para las entidades que no están en el sistema ICOGI pues obviamente se las podemos enviar a sus correos electrónicos para que la tomen como un referente de buena práctica entonces esto es muy importante doctores que lo tengan en cuenta porque realmente digamos que la agencia pues ofrece todos los mecanismos que están a nuestro alcance tanto en las entidades públicas del orden nacional como en las entidades públicas del orden territorial y por último vamos a ver unos aspectos muy primeros el deber de los apoderados ¿sí? de informar a la comunidad de conciliación sobre la procedencia o no del llamamiento en garantía con fin de repetición con el de que efectivamente yo secretario técnico tiene la obligación hoy en día no solamente de presentar y elaborar perdón de elaborar y presentar el informe de gestión del comité de conciliación ante el representante legal y sus miembros sino también tiene la obligación de publicarlo ¿sí? y esto es una actividad que debe hacer cada seis meses cada seis meses la publicación y recordemos para quien no se haya recordemos para quien se haya yo el estatuto y se informan los que no se lo han leído que una vez yo presenté ese informe tienen tres días para publicarlos es muy importante ese deber de diligencia que deben tener todos los miembros del comité de conciliación a la hora de tomar su decisión hay una reducción sí o sí del conflicto ¿sí? entonces no vamos a desconocer ni la jurisprudencia precedente que haya sido reiterada ni mucho menos doctores las sentencias de unificación también en cuanto a la reserva legal que es un tema muy importante que toca el estatuto hace referencia en este tema a que si las actas del comité de conciliación tienen estrategias de defensa que particularmente creo que la mayoría de actas donde se ventila en la posición de la entidad de si concilio o no concilio y el fundamento de por qué lo hago o no lo hago si va a llevar implícita la estrategia de defensa si realmente tienen reserva legal pero ojo esto no va a ser oponible de cara al municipio de cara del procurador disculpiense ya se los dije anteriormente que las políticas de presión resultado e impacto entonces doctores esto pues finalizo mi charla ya lo voy a voy a dar un espacio a la pregunta que perdón que termine faltan seis minutos para las doce yo no tengo afán pero sé que ustedes pueden tener afán yo me puedo quedar acá el tiempo que ustedes estimen necesario pero les quiero recordar cualquier duda sobre funcionamiento integración impedimentos los conflictos de interés o cualquier tema que tengan referente al comité de conciliación no duden preguntarnos o consultarnos al siguiente correo asesoría legal arroba defensas públicas de orden nacional entidades públicas del orden territorial entonces esto es muy muy importante ahora bien voy a dar espacio tenemos desde que acaba de la presente charla voy a dar espacio a unas preguntas de los participantes las preguntas que están en el chat si yo no las abordo las vamos a abordar desde el correo asesoría legal estamos para que digamos no repitamos preguntas se las contesto y a nadie la vamos a dejar de responderle ninguna pregunta las vamos a a canalizar todas a través de nuestro equipo la comunidad jurídica del conocimiento y se las vamos a responder a través del correo asesoría legal entonces le damos la palabra a la doctora deisi espizia doctora deisi cuéntenos doctora tiene ya micrófono doctora la oímos gracias doctor muy buenos días para todos bueno mi consulta radica en lo siguiente es no sé de pronto validar como qué experiencia le han manifestado de pronto algunas entidades a la agencia frente a esta situación en el marco de la función de formular políticas de prevención de daño antijurídico del comité se han establecido por parte de la entidad en la que estoy que es el DANE la política bajo el estudio de litigiosidad realizado atendiendo por la circular 05 2019 identificando que pues nuestra mayor causa litigiosa es el contrato realidad entonces se han establecido una serie de mecanismos que propenden por aquellas argumentos identificados en las sentencias judiciales como realizar lineamientos para elaboración de estudios previos lineamientos para el ejercicio de la supervisión contractual etcétera pero cómo cómo manejar esa esa parte de la socialización de la política de prevención de daño antijurídico a la entidad cuando se están estableciendo este tipo de mecanismos y los contratistas han utilizado estos lineamientos emitidos por la entidad para aportarlos dentro de sus procesos judiciales como prueba de que efectivamente se está configurando esta causa litigiosa entiendo pero mire que hay una cosa muy importante cuando yo profiero una política de prevención de daño antijurídico estoy haciendo un llamado para que directores coordinadores jefes de área y supervisores cumplan unas obligaciones y de cara a los contratistas de prestación de servicios con el fin de que no se configure el contrato de realidad y pues básicamente ellos no están allegando la política de prevención como prueba lo que están diciendo es mire a pesar de que la entidad tenía política de prevención incurrió en estas falencias y obviamente me configuró el contrato de realidad yo creo que son dos cosas diferentes aquí hay un tema muy muy importante y es que y así lo han abordado con muchas entidades también parece muy importante digamos doctora que la entidad en la agencia para que digamos hayan capacitaciones y formaciones de carácter permanente en materia de contrato de realidad yo mismo la dicto y mejor no pero nosotros tenemos estrategias que es tan relevante que cumplan realmente ese llamado que es de carácter legal y que no sigamos teniendo ese tipo de demandas me parece incomprensible que hoy tengamos más demandas por contrato de realidad yo le invito a que lo abordemos desde ese punto lo puede solicitar ese acompañamiento o esa formación o esa capacitación en contrato de realidad a la agencia al correo que ya los dejé asesorialegal arroba defensa jurídica punto go punto co entonces tenemos la siguiente pregunta le vamos a dar la palabra un segundito que se me dañeca la visión a la doctora una cosita muy pequeñita en cuanto al llamamiento en garantía la función de determinar la procedencia o en procedencia del llamamiento en garantía con fines de repetición le entendía al doctor en su exposición que cuando el abogado avisore que se debe hacer el llamamiento en garantía pero pues la norma es muy general entonces por ejemplo en la entidad lo que hacemos es realizar para todos los estudios que se hacen pregando las contestaciones de demanda que es el periodo que tenemos para determinar esto llevarlo al comité de conciliación independientemente de que la recomendación sea ejercer el llamamiento o no entonces se debe realizar en todos los casos como lo hacemos o simplemente cuando se avisore como lo dijo el doctor que se puede realizar pues yo pienso que en estudio juicioso que haga un abogado debe contemplar ese análisis es decir pero llevarme toda demanda al comité de conciliación me parece un poco engorroso ahora le digo o sea tal vez el DANE no tenga esa alta litigiosidad que de repente puede tener otra entidad y que pues a mí llevarme todos los casos al comité de conciliación pues va a ser más complejo me parece una buena práctica la que tienen ustedes pero pues mire lo que dice el precepto legal y pues obviamente digamos que lo podemos hacer nada lo impide pero tampoco nada nos obliga hacer lo contrario eso sería doctor Guillermo Velasco vale doctora doctora Velasco doctor Guillermo por favor le podemos prender el micrófono doctor Guillermo doctor Guillermo seguimos con la doctora Mónica Rodríguez entonces y ya son las dos en punto creo que la última pregunta que voy a contestar y pues la verdad pues vamos a recopilar todas las preguntas del chat y demás doctora Mónica Rodríguez quien tiene el micrófono prendido doctora Mónica Rodríguez cuéntenme doctor muchas gracias son dos preguntas rápidas la primera es si existe algún tipo de responsabilidad de los miembros del comité de conciliación que deciden apartarse de la recomendación que se les realiza encontrando que pues hay una un riesgo muy alto de sentencia en contra de la entidad y efectivamente resulta en el proceso condenada a la entidad y la segunda es frente a la mediación que consideramos que es importante o considero que es importante que tenga una incorporación normativa que dé lugar o una suspensión de los términos de caducidad porque muchas veces pues no podemos entre entidades públicas llevarlo a mediación porque tenemos muy al borde los términos de caducidad de la acción bueno perfecto entonces en el segundo punto recogía su inquietud en el primer punto pues realmente es que mire muchos miembros del comité de conciliación decían hay dos preceptos normativos dicen que no existe responsabilidad por el hecho de conciliar digamos recordemos eso entonces dicen la decisión la decisión de un miembro del comité de conciliación por el simple hecho de conciliar no constituye una responsabilidad entonces muchos funcionarios se escudaban en eso para decir pues si no tengo responsabilidad conciliar mucho menos en no conciliar pero ojo porque el estatuto de doctora si nos dicen que los miembros del comité de conciliación para soportar su decisión de conciliar o no no pueden dejar pasar por algo ni las sentencias de unificación ni la jurisprudencia reiterada sobre casos obviamente análogos idénticos con supuestos de fácticos análogos idénticos entonces yo creo que ya cuando yo como comité cuando el comité decide yo definitivamente o no conciliamos o me aparto de esa conciliación sabiendo por ejemplo un incumplimiento de carácter legal entonces yo creo que ese estatuto da un paso más allá en eso si digamos que teníamos un vacío normativo que para mí particularmente no había vacío normativo pero para muchos miembros del comité de conciliación si lo había y obviamente hoy en día creo que el tema ya queda completamente zanjado con lo que con las nuevas estipulaciones que consagran nuestro estatuto de conciliación entonces doctora Mónica y esta es la última pregunta que responde a la charla de hoy a todos muchísimas gracias por su participación les deseo un excelente fin de semana vamos a recoger las preguntas que están en el chat que no le di respuesta en el día de hoy esperamos prontamente darle respuesta a través de nuestro correo asesoría legal espero que haya sido fructífera esta conversación que hemos tenido el día de hoy y les deseo a todos un excelente fin de semana que tengan muy buena tarde que estén muy bien chao chao que no le di Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.